Este sábado 23 de marzo Restaurante y discoteca El Diamante Presentan el 400 East Avenue Colonial En Elizabeth City Los meros meros de la música norteña Los, 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 los Caleces de Linares De Lupe Tijerina Tocando sus más grandes éxitos Te parece iría a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Los caletes de Linares de Lupe Tijerina Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras unirito Los caletes de Linares de Lupe Tijerina Y me dio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querido Pronto volveré a tus brazos Preventa, 35 dolaritos Además, en las mezclas DJ Palancas Boletos disponibles en tienda y panadería Lupita En Elizabeth City Para más informes, comunícate al 919-247-9938 Puertas abren a las 7 de la noche